hola cordial saludo muchos de ustedes se han fijado que google nos ha cambiado la apariencia del diseño clásico de youtube para algunos de nosotros no es como tan viable esta apariencia y el diseño clásico nos hace mucha falta anteriormente teníamos la opción a través de la parte derecha de poder realizar el cambio al modo clásico ya esta opción no está disponible en ninguno de los navegadores es viable el cambio a través de un script y eso les voy a enseñar en este tutorial bienvenidos como ustedes notarán yo ya hice el cambio en mi navegador que recientemente se había actualizado y ya es imposible hacer el cambio al modo clásico yo ya lo he efectuado a través de un script que se llama tamper monkey aquí como ustedes pueden ver está el diseño clásico de youtube para el caso de opera y de google chrome hay que instalar una extensión que se llama tamper monkey los pasos que voy a seguir ahorita para Firefox son los mismos que deberán seguir en el caso de crón y de ópera debemos descargar esta aplicación esta extensión agregar la firefox se llama crazy monkey en la descripción encontrarán la página donde van a encontrar el script y los enlaces para poder ejecutar este script seguidamente abrimos la pestaña que dice descargar del script para volver al diseño anterior cuando entramos allí al script correspondiente hacemos clic para instalar esto nos va a pedir que instalemos este script correspondiente le damos instalar nos abre una ventana aparte nos instala y luego de la instalación podemos dar un refresque o cerrar la página o con f5 actualizar y podemos ver que hemos regresado al diseño al clásico de youtube con todas sus funciones las que nos hacen falta algunos para poder trabajar mucho mejor en youtube aquí está el clásico diseño este script ha ejecutado eso bueno muchas gracias espero que les haya gustado el vídeo recuerden que abajo están los enlaces correspondientes para ejecutar los scripts tanto en crón como en ópera y como en firefox y bueno no olviden suscribirse y compartir muchas gracias hasta la próxima